La necesidad de revitalizar los barrios de Fátima y Franciscanos en Albacete ha hecho que, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete, se haya elaborado un plan de carácter estratégico, integral y participativo con acciones de mejora para la regeneración urbana que la zona del ensanche requiere. Este plan ha permitido la realización de una acción piloto en la confluencia de las calles Fátima y Velarde, con el objetivo de crear un espacio de plataforma única de convivencia que promueve la coexistencia de peatones y vehículos y la creación de corredores verdes y ejes cívicos que ayudan a combatir el calor y a promover la biodiversidad. La acción piloto ha radicado en la creación de un espacio de plataforma única de convivencia entre vehículos y peatones, ampliándose la anchura de las aceras y creándose dos zonas de comunicación y encuentro con bancos, una en la calle Velarde, entre los accesos de los equipamientos municipales de la piscina y pabellón polideportivo, y otra en la calle Fátima, en el acceso al colegio público José Prat García. Con esto, se ha pretendido crear un espacio de coexistencia y entendimiento y promover espacios públicos más amigables y naturales, donde peatones y vehículos compartan el espacio de manera segura y cómoda, garantizando una circulación a baja velocidad. Antes de esta actuación, este barrio carecía de áreas verdes, parques, instalaciones públicas y estacionamientos adecuados, lo que lo convertía en un barrio vulnerable, con un aumento considerable de las necesidades de asistencia social y población migrante, además de un comercio que requería ser estimulado. En este sentido, se ha llevado a cabo la plantación de nuevo arbolado y creación de parterres ajardinados que realizan la función de jardines de lluvia para la recogida de aguas pluviales. Este nuevo plan para la regeneración de Fátima y Franciscanos, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020, Pluriregional de España, pretende coordinar de manera coherente los proyectos y actuaciones que vayan a realizar durante los próximos años en el área del ensanche, estableciendo para ello las siguientes metas. Mejorar todos los aspectos de áreas urbanas desfavorecidas, abordando tanto lo físico como lo económico y social. Embellecer la zona a través de más espacios para la comunidad, plantación de árboles y la revitalización de áreas en mal estado. Transformar espacios degradados, como aparcamientos desordenados o plazas desaprovechadas. Mejorar el entorno ambiental y paisajístico. Recuperar suelos urbanos para un uso más ecológico y público. Todas estas actuaciones transformarán los barrios de Fátima y Franciscanos en ejemplos de sostenibilidad, cohesión social y regeneración urbana en Albacete. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.